Escúchame cuidadosamente, creyentes. Los eventos que pasaron la semana pasada no pueden ser. No pueden ser, amados. Tenemos más poder. La iglesia de Jesucristo tiene poder. Tiene el poder sobrenatural. En el edificio. Necesitamos que tener más oración y expectiva. Activamos hoy el poder. Activamos hoy protección divina sobre los creyentes que me escuchan. En el nombre de Jesús. Y declara con tu boca protección divina según psalmos 91. Una promesa para los creyentes. Créela. En el nombre de Jesús. Cré en las promesas de la Biblia. La palabra de Dios sobre tu vida. Una promesa. Promesa de protección divina. Aleluya. Isaías 54, versículo 17. Aleluya. Recibe la promesa. Hoy. Aleluya. Aleluya. Poder sobre balas, cuchillos, armas y cróbales. No importa. Declare las promesas de Dios en tu vida. Aleluya. Aleluya. Un paquete de beneficios para los santos. Yo soy el apóstol Edwin Kirk Young. Declaramos hoy. Activamos hoy. Aleluya. Aleluya. Guerrera. Y cróbala. Contra todos los enemigos. En tu vida. Y cróbala. Declaramos hoy. La victoria. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y amén. Recibe. La palabra. Aleluya. Poderosa. Y cróbala. Poderosa. Recibe la palabra. Aleluya. En el nombre de Jesús. Por medio del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima vez.